Por segunda vez, el rey Juan Carlos presenta una regularización fiscal por rentas que no declaró en su día. Ha abonado otros 4 millones de euros a Hacienda. Rentas que el rey emérito no declaró durante años y que sumarían más de 8 millones de euros, según ha publicado el diario El País. Un dinero que se corresponde principalmente a viajes en avión y que fueron pagados por una fundación propiedad de Álvaro de Orleans. Buenos días, falta poco más de un mes para la Semana Santa y desde el gobierno de Castilla y León se apuesta porque todas las comunidades tomen las mismas medidas. Aún están por definir, pero de momento no parece que vaya a ser posible según el gobierno. Que se tome un acuerdo común. Hay propuestas concretas de mantener el confinamiento perimetral. Sí que se pueden plantear medidas a nivel general, pero no podemos plantear todas las medidas comunes porque las situaciones son muy diferentes en las diferentes comunidades autónomas. Una veintena de solicitudes hay ya para celebrar concentraciones del 8M en Castilla y León. La delegación del gobierno las desaconseja, también la Junta, pero reconocen que prevalece el derecho de manifestación. Se atasca de nuevo la negociación entre PSOE y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial. A pesar de que en las últimas horas parecía próximo el acuerdo, se han mantenido las diferencias entre ambas formaciones. Nos espera un fin de semana de sol y tardes primaverales, Francisco. Sí, Pilar. Algunas nubes quedan hoy todavía, pero de aquí al domingo no vamos a tener precipitaciones. Temperaturas que son altas por la tarde, 14, 15, 16, incluso 17 grados. Y el domingo, sobre todo, bajarán por la mañana. En deportes, el salmantino Mario García Romo continúa pulverizando sus propios registros en los 3.000 metros. El atleta estudia un grado de química en la Universidad de Mississippi y es firme candidato a estar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Como si no hubiera Semana Santa. Esa frase del vicepresidente de la Junta resume muy bien lo que el gobierno de Castilla y León quiere para esas fechas. Se trata de evitar una nueva ola de contagios. Francisco Igea ya ha adelantado que lo mejor sería que todas las comunidades tuvieran las mismas medidas, entre ellas el cierre perimetral. Básicamente lo que hay que hacer es como si no hubiera Semana Santa. Esta es la manera más sencilla de no equivocarse. Que se tome un acuerdo común. Hay propuestas concretas de mantener el confinamiento perimetral en los días de la Semana Santa. Y eso va a afectar no solo al sector del turismo, también a todos aquellos que en Semana Santa facturaban buena parte de sus ingresos del año. Comercios, floristerías, también la hostelería, que por segundo año van a haber reducido sus ingresos. Capirotes, túnicas, telas, escudos o cíngulos. Juan Carlos un año más tiene que ver cómo sus artículos no salen a la calle. Tenemos confianza de que este año hubiera Semana Santa, pero tampoco la hay. Y entonces ya va a ser la ruina total. Realiza unas 400 túnicas de Nazareno cada Semana Santa. El año pasado entregaron casi la mitad de los encargos, pero todavía hay quien ni siquiera ha preguntado por ellos. Lo hemos llamado varias veces y no vienen a por las túnicas. No saben de qué manera afrontar esta crisis. Sin ingresos de ninguna parte, porque hay tardes que no entra ni una persona. El arte floral también se enfrenta a grandes pérdidas. No es decir, es que va a repercutir en un 30% menos. No, 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 es el 100% menos. El gasto medio en flores de una cofradía puede ir desde los 6.000 hasta los 10.000 euros. Suma 6.000, 6.000, 6.000, pues a lo mejor estamos hablando de 15.000, 20.000 euros. Era una inyección bastante potente. En el taller de Miguel Ángel, las cinceladas ya no suenan como antes. Ha habido años que prácticamente el 100% era dedicado exclusivamente a la Semana Santa. El sector de la imaginería nunca se había enfrentado a una situación como la de este año. Va a repercutir a lo largo de los siguientes cuatro o cinco, o sea, hasta que se recupere. Hay encargos sin cobrar que aún siguen en su taller, pero... La ilusión es esa de que el futuro de los trabajos que están sin hacer se tienen que hacer. Esperan que la del año que viene sea su Semana Santa. La Junta de Castilla y León pide al Gobierno criterios comunes en el plan de Semana Santa, que aún está por definir, pero de momento no parece que vaya a ser una estrategia posible, según Fernando Simón. No podemos plantear medidas a nivel general porque las situaciones sí que se pueden plantear medidas a nivel general, pero no podemos plantear todas las medidas comunes porque las situaciones son muy diferentes en las diferentes comunidades autónomas. A juzgar por lo que nos cuentan en la calle, los ciudadanos no tienen demasiadas esperanzas de poder hacer planes esta Semana Santa. ¿Quién está en casa? A ningún lado. En general impera el sentido de la responsabilidad. Nos recuerdan que es mejor no exponerse a contagios solo por el hecho de pasarlo bien. Que estemos en casa, que peor es la muerte, pero ¿qué piensa la gente? ¿Viva la fiesta? No. Pues porque hay que quedarse en casa. En casita todo el mundo, que no pasa nada porque no haya Semana Santa. También hay gente joven que nos cuenta que prefiere ir con cautela y esperar a que todo mejore. Salir de fiesta o irse a algún sitio conlleva riesgo para la salud, entonces a mí no me parece conveniente irse ni de vacaciones ni nada por ahora. Como mucho dicen, visitas al pueblo. Ya estar con mi familia ahí ya, no mucho más. Tengo una casita allí, cuidar el jardín y plantar cuatro plantas. Para un par de días cerquita. Pero hay quienes sí tienen esperanzas de poder salir de la región para encontrarse con sus seres queridos. Llevan esperándolo mucho tiempo. Tengo casa en un pueblo de Badajoz, entonces me gustaría ir a ver a mis padres. Entre los anhelos, planes tan apetecibles como ir a la costa. A la playa, aunque no pueda estar en la playa y descansar, desconectar. Me gustaría marcharme a una casa rural. Salir un poquito, ir a visitar algún sitio. Siempre y cuando el coronavirus lo permita. Muy distinta es la postura de Fernando Simón en cuanto a la celebración de las manifestaciones del 8 de marzo. Dice que no es lo mismo estar bajo un paso de Semana Santa a estar en una manifestación en la que se pueden mantener las distancias. Al margen de eso, ya hay una veintena de peticiones para realizar ese día concentraciones en Castilla y León. Delegación del Gobierno y Junta de Castilla y León desaconsejan esas movilizaciones. Un año después de abarrotar las calles, las manifestaciones del 8M vuelven a estar cuestionadas. La Junta no las aconseja. Una reunión multitudinaria en esta situación es desde nuestro punto de vista una irresponsabilidad. Y hay en torno a 20 peticiones de manifestación para ese día en Castilla y León. La delegación del Gobierno desaconseja las aglomeraciones y dice que es la Consejería de Sanidad quien determina cómo y cuándo pueden celebrarse. Solicitamos informe a la autoridad sanitaria. La autoridad sanitaria no nos ha indicado que se prohibiera ningún tipo de manifestación y por tanto eso es lo que vamos a hacer. Pese a la prohibición de reuniones de más de seis personas en Castilla y León, hay manifestaciones todas las semanas. Hemos visto a los hosteleros de Palencia sentados y en caravana a los de León. Es un derecho fundamental. No puede ser limitado por la Junta de Castilla y León porque no está dentro de las atribuciones del decreto. El Real Decreto del Estado de Alarma contempla que pueden limitarse e incluso prohibirse si no se garantiza la distancia de seguridad. En Madrid la delegación del Gobierno las autoriza con un máximo de 500 personas, pero Sanidad las desaconseja. En Castilla y León continúa el descenso de los contagios, aunque a menor velocidad que en la última semana. Se suman 284 casos más, la mayoría de nuevo en León. Descienden ligeramente los ingresados en las UCI hasta los 231 y el número de fallecidos aumenta. 19 en hospitales y ninguno en residencias por segundo día consecutivo. Y también por segundo día consecutivo los contagios en España bordean los 10.000. Son exactamente 9.568 casos más, aunque la incidencia no deja de caer. Está cerca de bajar de los 200 casos por cada 100.000 habitantes. Han fallecido de nuevo más de 300 personas por el virus. Y la Unión Europea avanza en el certificado de vacunación europeo, pero sin que haya acuerdo sobre si servirá para viajar. Este documento podría identificar tanto a las personas vacunadas como a aquellas con una PCR negativa o anticuerpos. Bruselas insiste a los Estados miembros en dedicar al menos tres meses a su desarrollo y lo califica como un mecanismo necesario para hacer más seguros los viajes internacionales. El objetivo es que la cartilla esté operativa este verano. Juan Carlos I ha pagado cuatro millones más Hacienda en una nueva regularización, la segunda ya. El Rey Emérito ha devuelto al fisco cuatro millones de euros que se corresponden a rentas no declaradas por valor de ocho millones de euros. Un dinero con el que se pagaron gastos de viajes de avión, sobre todo, y que fueron abonados por una fundación, la Fundación Zagatsa, propiedad de Álvaro de Orleans. Hoy entran en vigor los presupuestos de la comunidad de este año. Las cuentas recibieron el visto bueno del Parlamento Autonómico el pasado 10 de febrero con el apoyo de PP, Ciudadanos y por Ávila. Son los primeros presupuestos del Gobierno de Coalición de Fernández Mañueco y superan los 12.000 millones de euros. Como les avanzábamos ayer, el aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla y León se ha conmemorado sin celebraciones. Ha sido un breve acto en las Cortes que ha recordado con dolor a las víctimas de la pandemia y ha reconocido también el trabajo de los sectores esenciales. Acto breve, sobrio y marcado por el recuerdo a las víctimas de la pandemia. Ese dolor y homenaje ha sido el mensaje más repetido en la declaración institucional del presidente de las Cortes, junto al llamamiento a la unidad en el momento de más tensión entre gobierno autonómico y oposición. La única medicina capaz de devolvernos nuestra vida de antes es la unidad y es el consenso. La situación sanitaria ha obligado a aplazar la entrega de la medalla de las Cortes. Aún así ha habido un reconocimiento a los sanitarios y a todo el personal esencial. Gracias en primer lugar a todos los sanitarios, especialmente a quienes han pagado con su vida por frenar este maldito virus. La mayoría de los grupos políticos reconocen en este 38 cumpleaños la vigencia y la utilidad del Estatuto. Es un día, lamentablemente, para poder celebrar poco. Es para acordarnos de tanto dolor. Gracias a esa herramienta que hoy cumple 38 años, podemos afrontar el futuro de forma decidida. Es un buen momento para reflexionar y reivindicar, completar el Estatuto de Autonomía. Lo fundamental es blindar dentro del Estatuto los servicios públicos. Aquí te preguntan y muy poquita gente contesta que es castellano y leonés. Con excepción de Vox y UPL, que cuestionan nuestra estructura autonómica. Nosotros estamos en contra del Estado de Autonomía. El Estado de Autonomía está suponiendo un gasto que ahora mismo es inabarcable. Ha construido un monstruo de comunidad autónoma difícil de gestionar. Un aniversario muy distinto al de hace un año, cuando el 25 de febrero las Cortes reunieron a 300 invitados y la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía protagonizó los discursos. Se mantienen las diferencias entre PP y PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Socialistas y populares mantienen sus posturas y siguen sin llegar a un acuerdo. También está pendiente la renovación del Tribunal Constitucional, del Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Agencia Española de Protección de Datos. Parecía que ese acuerdo estaba cerca por el consenso que sí habían logrado en los nombramientos del Consejo de Radiotelevisión Española, pero nada más lejos de la realidad. José Manuel Pérez Torneros será el nuevo presidente de Radiotelevisión Española en un consejo de administración en el que también estará la periodista burgalesa María Consuelo Apericia Vendaño. El Congreso ha aprobado sus nombramientos dentro de los 10 puestos de la cúpula del ente público que le corresponden a la Cámara Baja. Lo ha hecho tras un acuerdo entre PSOE-PP, Unidas Podemos y PNV que no ha gustado a otros partidos. No se les ocurre mejor servicio a España que repartirse los jueces y la radio y televisión pública. Han convertido Televisión Española en un cajero automático para sus amigos ideológicos. Urgía una estabilidad institucional. Se han dedicado a bloquear durante todo este tiempo. Este pacto allana el camino de otras negociaciones, como la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Esta lleva atascada más de dos años con varias rupturas de las conversaciones, como por la filtración de un mensaje del popular Ignacio Cosido en el que se jactaba de poder controlar desde atrás la Sala Segunda del Supremo. El proceso venía muy dañado. El verano pasado los populares pararon las conversaciones por las pretensiones de Podemos. A un partido imputado que arremete contra el Rey. Después el gobierno llegó a amenazar con una reforma sin consenso si el PP no volvía a negociar. Vamos a detener el reloj. PSOE y PP también estarían cerca de pactar la renovación del Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. La persona que ya está fallecida no estaba en sus plenas capacidades mentales y días después se pudo diagnosticar que sufría un Alzheimer. Por lo tanto, entendemos que ha podido existir un engaño bastante con el fin de apropiarse de una herencia de más de un millón de euros. Bueno, pues así hablaba el abogado de la familia de la anciana que supuestamente ha sido engañada al legar su herencia. Un juzgado de Valladolid investiga la posible estafa por parte de un camarero que supuestamente habría manipulado a la mujer clienta suya para que cambiara su testamento y le dejara a él su fortuna. La mujer sufría una demencia. La justicia investiga a un camarero de Valladolid, heredero universal de una anciana de 95 años que dejó una fortuna de 1,5 millones de euros. La mujer era una empresaria de Valladolid sin hijos y no tenía ninguna relación familiar con el investigado. El varón supuestamente habría manipulado a la víctima que era clienta habitual del bar en el que trabajaba para que cambiase su testamento. Los hechos comienzan a investigarse al fallecer la anciana el pasado verano y darse cuenta a la sobrina, la tutora legal que la cuidó hasta sus últimos días, de que los bienes de su tía no le correspondían a ella sino al acusado. El abogado de la sobrina de la anciana ha acudido esta mañana a una vista previa a estos juzgados de Valladolid que investigan los hechos. Se investiga un delito de posible estafa a la anciana que sufría demencia y que habría cambiado su testamento en favor de este camarero del bar que frecuentaba 15 días antes de haber sido inhabilitada. La responsabilidad penal de este hecho podría ser por un delito agravado de estafa debido a la cantidad defraudada así como por el abuso en la relación personal con la incapacitada. El investigado podría enfrentarse a penas de hasta 8 años de prisión. En Zamora la Fiscalía ha pedido 6 años y medio de prisión para un hombre que habría apuñalado en el cuello a su exmujer con un cuchillo de cocina durante una discusión. El Ministerio Público ha mantenido esta petición a pesar de que la víctima se ha desdicho en el juicio y ha pedido perdón. En la sesión por videoconferencia ha explicado que denunció a su exmarido en el verano de 2016 por despecho pero que las lesiones se las produjo ella misma. Por eso el fiscal pedirá que a ella se le acuse de falso testimonio. Un detenido en la comisaría de la Policía Nacional de Burgos guarda tan buen recuerdo de ese momento y se sintió tan bien tratado por los agentes que ha decidido enviarles una carta de agradecimiento. En el calabozo han enmarcado esa carta y la han colocado en una de las paredes. Esta es la carta que David envió a la Policía Nacional de Burgos para agradecerles el trato que recibió durante su paso por los calabozos. Gran sorpresa que alguien que pase por los calabozos de comisaría lejos de manifestar su desagrado o su descontento con el paso por aquí pues agradezca que ha sido tratado de una forma muy beneficiosa para él y que lo recuerde con cierto cariño. Es una cosa que llama la atención. En una de estas celdas estuvo dos noches. Horas de soledad que para David fueron un poco más amables gracias a la humanidad y la comprensión de los agentes a los que incluso pone una nota de sobresaliente. Lo habitual cuando pasas por dependencias policiales en calidad de detenido pues es porque has hecho algo malo y sueles estar un poco crispado, un poco enfadado. Los agentes y un abogado son el único contacto del detenido con el exterior durante su estancia en la comisaría. El plazo máximo de detención como máximo serían 72 horas pero realmente el plazo máximo es el tiempo mínimo imprescindible. No podemos dejar a una persona detenida 72 horas de forma gratuita sino durante esas 72 horas hay que practicar alguna diligencia. Ahora en este desangelado sótano sin luz natural y apenas mobiliario culga ya la carta de David. 20 segundos de mejor en un 3.000 pues al final es una mejora increíble y yo creo que ha sido eso la consistencia de este año y bueno, no pude ir a casa así que fue una motivación extra el estar aquí solo entrenando. Mario García Romo habría sido el noveno atleta de Castilla y León en el europeo de pista cubierta pero problemas de calendario le van a impedir estar en la cita de Polonia. Este es el mantino que estudia en la Universidad de Mississippi ha pulverizado sus mejores marcas y es firme candidato a acudir a los Juegos Olímpicos de Tokio. Solo tiene 21 años pero a Mario García Romo le sobran los motivos para emocionarse con su trayectoria deportiva. Hace unos meses se proclamaba mejor atleta del año de campo a través en su conferencia universitaria. Ahora vuelve a deslumbrar tras lograr la mínima en los 3.000 metros para el europeo de pista cubierta. Un resultado que ya nos sitúa dentro de los mejores de España y de los mejores de Europa y ahora es cuando hay que empezar a trabajar e intentar conseguir los objetivos que llevamos años preparando. No acudirá a la cita continental por incompatibilidad de fechas aunque para él lo más importante es situarse a la altura de los grandes mediofondistas de la comunidad. Fermín Cacho como tú has dicho es ambiciosa o incluso higuero da una motivación extra y verme entre esos nombres es como un empujón. Su estancia en la Universidad de Mississippi ha sido un factor decisivo en sus mejoras. Nuestras clases y los entrenamientos se combinan y bueno al final puedes planificar los entrenamientos y las clases mucho mejor. Obviamente las instalaciones aquí son excepcionales que se pueden equiparar a cualquier equipo de primera división. A punto de terminar un grado de química Mario no descarta ampliar su impresionante currículo. La química también te da una base muy buena para estudiar medicina y hacer investigación así que eso es un objetivo que tengo en mente. El horizonte deportivo y académico de Mario García Romo es más que prometedor. Muy buenos días hemos amanecido con nubes que han actuado de tapadera durante la noche evitando que el calor acumulado en la tarde de ayer se escape por lo tanto las mínimas no han sido tan bajas no hemos bajado de 4 o 5 grados en prácticamente ningún punto de nuestra comunidad. Nos espera un fin de semana en el que el anticiclón va a dominar cada vez vamos a tener menos nubes más sol cielos más despejados por lo que por las tardes las temperaturas irán subiendo hasta valores primaverales 16 o 17 grados eso sí las madrugadas serán cada vez más frías y volverán las heladas. Gracias Francisco el secretario de la conferencia episcopal es partidario de que las polémicas puertas diseñadas por Antonio López para la catedral de Burgos se instalen allí anoche en el programa a cuestión de prioridades Luis Arguello defendía que las catedrales son edificios vivos con varios estilos aún así ponía en duda que su destino final sea el proyectado. Lo dudo porque me consta que por parte de la diócesis en este caso el arzobispado de Burgos no hay deseo en una celebración del octavo centenario que está uniendo a toda la ciudad de Burgos incluso diría a toda la provincia muchas fuerzas diversas de miembros de la iglesia y no miembros de la iglesia el que esta cuestión de las puertas fuera un obstáculo para una celebración gozosa. La pandemia ha convertido a las mascarillas en un bien de primera necesidad y consumimos mascarillas por miles por millones sin embargo ahora mismo no se reciclan acaban en el vertedero con el resto de la basura y para el planeta es un daño añadido una mascarilla higiénica tarda hasta 400 años en degradarse. Esta mascarilla tardará entre 30 y 40 años en biodegradarse se calcula que solo en España cada mes se están utilizando alrededor de 1.200 millones La falta de degradabilidad de este tipo de mascarillas pues está produciendo o puede producir a medio o largo plazo un impacto en los ecosistemas importante. Materiales que no solo están presentes en nuestro entorno inmediato sus componentes perduran y llegan a otros ecosistemas. Pueden llegar muy fácilmente a las aguas y al mar con el añadido problema medioambiental que yo supongo. Este daño podría reducirse con una buena gestión de los residuos. Que las administraciones locales establecieran sistemas de gestión específica y de recogida específica. La solución no solo está en el reciclaje también en la búsqueda de alternativas. Hacer tejidos anti-COVID que sean reutilizables en lugar de hacerlos desechables como son todos estos materiales. En este laboratorio de CSIC ya trabajan en ello. Desde algodón o barnices poliéster para que se pudiera hacer virucida los tejidos que normalmente utilizamos. El reto de este equipo de científicos seguirá siendo encontrar una alternativa a los plásticos. Dos empresas de la comunidad pueden llevarse hoy el premio PyME del año. Son Bodegas Emilio Moro de Valladolid y Onyx Solar Energy de Ávila. Han llegado a la última fase de este certamen junto a otras tres empresas de Alicante, Cáceres y Guipúzcoa. La empresa ganadora se conocerá a mediodía y será el rey Felipe VI quien entregue el galardón. Así llegamos a las 9 menos 5 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con toda la actualidad. Hasta ahora.